Otros 365 días para ser más culto. Día 7, semana 16, cultura popular. The Howdy Doody Show. Antes de que hubieran dibujos animados los sábados por la mañana, estaba The Howdy Doody Show. El programa que inicialmente fue un programa de radio llamado The Triple B Ranch pasó a televisión en la cadena NBC en diciembre de 1947, donde se convirtió en uno de los primeros programas infantiles de este nuevo medio. En la época de su estreno, solo 20.000 estadounidenses tenían siquiera televisión. En 1960, al final de sus 13 años de emisión, se habían producido más de 2.000 episodios y existían versiones de él en muchos países, desde Canadá hasta Cuba. Ambientado en Doody Bill, una ciudad imaginaria de Texas, el programa empezaba con su famosa pregunta. Hey chicos, ¿qué hora es? Los niños del público respondían. Es la hora de Howdy Doody. Howdy Doody, a quien daba voz Buffalo Bob Smith, era una marioneta pelirroja que tenía una peca por cada estado de la Unión. En aquella época eran 48. Otras marionetas de Doody Bill eran el alcalde cascarrabias, Phineas Bluster, Dilly Dally y Flood Adu, que convivían en aquella ciudad ficticia con personajes reales, como el jefe Tundertooth y la princesa Summersfall Winterspring. Las canciones y los cuentos se entrelazaban con las payasadas de Clarabelle, un payaso mudo armado con una botella de sifón. El momento más célebre del programa pertenecía a Clarabelle, que rompía su silencio en los últimos segundos del programa para despedirse de los niños. El espectáculo fue número uno de la televisión en diferentes aspectos. The Howdy Doody Show fue uno de los primeros programas de una cadena de televisión que se emitió en color. El primer programa de la NBC que se emitía cinco días a la semana y uno de los primeros mediante la tecnología de dividir la pantalla en relacionar a personajes de diferentes zonas del país. Más importante aún fue el potencial comercial que el programa descubrió. En 1948, Howdy se presentó al cargo de presidente de todos los niños y ofreció distintivos de campaña gratuitos a los espectadores de los hogares. Respondieron aproximadamente 60.000 niños y el espacio publicitario se agotó. Los productos de patrocinadores como Colgate, Palmolive, Pit se anunciaban mucho en el programa y desde 1948 los artículos del merchandising de Howdy Doody, entre los que había discos, cómics y juguetes de cuerda, fueron éxitos en ventas. Otros datos de interés. 1. Durante la producción del programa se utilizaron tres marionetas de Howdy Doody. Un Howdy Doody para los primeros planos, un doble de Doody para los planos largos y un Doody fotogénico para la foto fija. 2. Bob Smith adquirió el nombre de Buffalo Bob porque era originario de Buffalo en el estado de Nueva York. 3. El programa se llamaba Puppet Playhouse cuando debutó, pero antes de una semana se cambió su nombre por el de Howdy Doody Show. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 113. Chaito. 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 Chaito.